La calle nos da voz. Rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos acá en el patio de los recuerdos de Huachirongo, en el séptimo encuentro de mujeres bolivarianas, luchadoras, socialistas, anticapitalistas, antiperialistas y chavistas. El objetivo del séptimo encuentro de mujeres bolivarianas es continuar con nuestra formación. Formación en la temática, en la problemática de la mujer. Las ponencias estuvieron todas relacionadas precisamente con esa problemática de la mujer. La primera ponencia sobre los adultos y adultas mayores. La segunda ponencia sobre el tema mujer, salud y trabajo. La tercera ponencia sobre lo que es el lenguaje, por un lenguaje de inclusión. Y la cuarta ponencia que se llamó La necesidad de formación sociopolítica de la mujer venezolana. Y el lenguaje es muy importante en la parte de género. Porque incluso nosotras mismas que tenemos algo de información, no vamos a decir que yo soy catedrática aquí en Género, no. Pero que he recibido la información sobre cómo incluso peleábamos por los derechos de la mujer y las cosas de las mujeres, pero no habíamos aprendido a identificarnos como mujeres, a hablar como mujeres, a decirlo en nuestro propio género. Nosotras comenzamos este movimiento en el año 2000, cuando fuimos a Caracas y fuimos juramentadas por el presidente Chávez. A partir de allí arrancamos un trabajo de organización aquí en el estado de Lara, en el embarquecimiento, en algunas ciudades circunvecinas. Y un trabajo de organización, de formación sociopolítica, más que todo eso. El primer encuentro después de su inauguración se hizo el 20 de abril, unos días después del golpe de estado. Fue el único evento que se realizó gracias a que el mismo grupo, el mismo grupo que fue juramentado en Caracas, liderizado por nuestra camarada de Inamérica Luna, nos hemos mantenido. Y después de ese primer encuentro han venido seis más, este es el septum. Un rostro, un rostro bonito, delicado, cabello, quedó hermoso, creó a la primera mujer. Este día se apareció y le dijo, te tengo un regalo, pero no me quedo así tan chévere así. Sí, se lo creyó completito, dijo que ay, que qué bueno que fuera de su misma costilla, que así va a estar ahí siempre pendiente. Durante todo el día ha sido una jornada bien fructífera, bien productiva. Se han tocado aspectos bien interesantes y bien relevantes sobre la formación sociopolítica de la mujer y su participación en la construcción de este proceso. También sobre el lenguaje sexista, la situación de los adultos y las adultas mayores. Pues aquí hemos de verdad evidenciado un encuentro de saberes de mujeres de todas las organizaciones populares en donde realmente la temática central ha sido, como lo dije anteriormente, la participación de la mujer en este proceso inédito. Pero consideramos que son espacios que se deben fortalecer, son espacios que se deben sistematizar constantemente para ir en esa vía de esa búsqueda necesaria, esa búsqueda permanente que necesitamos y también sean espacios para viabilizar lo que es el respeto, ese reconocernos unas a las otras y que también nos reconozcan nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y en la parte de la tarde, luego del almuerzo, tuvimos lo que ustedes vieron que es una parte recreativa con artistas, una obra de teatro, unos poemas y unos cantores. Eso nosotros lo consideramos una parte recreativa. Cada vez que tenemos una actividad tratamos de incorporar una parte recreativa. El primer poema se llama A todas ellas. Sin manos ni pies, sin sol ni cabeza, uno, dos, tres, bailan la sombra. Ellas más ellas, todas ellas son iguales a sombra. Sonríen y sonríen a un espejo vacío, a una calle estrecha, a una ventana oscura. Película de Alfred Rico, sí, es el silencio de las flores. El mundo le hace un guiño y éste se pavonea. Pero, escuchen, escuchen, escuchen el silencio de las flores. Ahora tiene grieta, la luz muestra su cara. Ella, mujer, niña, luz, son una sola. Ellas, en un manojo de luz sonora, cubren el silencio del mundo. Tenemos que construir de verdad el socialismo. Porque nosotras todavía sabemos que hemos hecho muchos logros. Como por ejemplo el de la constitución, que tiene un lenguaje no sexista. Pero falta todavía muchas cosas por hacer. Todavía nos falta un camino largo por recorrer. Y queremos que sigamos siendo, que estemos unidas en esa lucha contra el patriarcado, contra la sociedad patriarcal, que es equivalente a decir contra el capitalismo. Porque el capitalismo se alimenta, o se retroalimenta el patriarcado y viceversa. Y hay que abrir nuevos espacios. Yo diría que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, deben preocuparse por organizarse y por no solamente la parte de organizarse para eventos, sino la parte de formación sociopolítica. Que yo pienso que es una de las grandes necesidades que tenemos en este momento. Seguimos todas con la misma idea de que hay que construir una fuerza unitaria para ir hacia la construcción de una plataforma unitaria de mujeres socialistas. Que sea única, que le dé el valor al movimiento de mujeres, que salga, que se organice, que se movilice. Pero sobre todo, que en comunión, toditas construyamos el socialismo. Y bueno, invitamos a que el debate continúe. Que el debate no se quede nada más en este encuentro, sino que de aquí sacan propuestas, que se sistematicen y que lleguen a todos los escenarios para continuar abonando estos espacios. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La calle nos da voz, rostro y nombre. 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 La la calle nos da voz. Quedamos. ¡Gracias!